Si tu cielo me lo das yo lo voy a cuidar Para ver tu sonrisa por siempre brillar Si tu corazón me das del principio al final Seré luz en la noche y en la soledad Y así sabrás que tu ser se vuelve mi ser Que día a día serás mi refugio Vida en tu vida Y como el cóndor haré mi vuelo de amor Ver a los sangres besar tu cielo En las alturas Soy de la tierra donde nací Soy de la cuna como el cardón Y aquí estaré A darte flores me quedaré Para que sepas que siempre te amaré A darte flores me quedaré Para que sepas que siempre te amaré Y así sabrás que tu ser se vuelve mi ser Que día a día serás mi refugio Vida en tu vida Y como el cóndor haré mi vuelo de amor Ver a los andes besar tu cielo En las alturas Soy de la tierra donde nací Soy de la cuna como el cardón Y aquí estaré A darte flores me quedaré Para que sepas que siempre te amaré A darte flores me quedaré Para que sepas que siempre te amaré Gracias por ver el video